Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video para responder algunas preguntas que se me han hecho en el video de Audacity tutorial básico. Vamos directamente a una de las preguntas. Por ejemplo, ¿Cómo se puede descargar música MP3 de forma fácil? Bueno, para eso, por ejemplo, quiero recomendarles que existen dos programas. Uno de esos se llama A2Catcher. Como ustedes pueden ver, A2 da un poco la información de que tiene que ver algo con YouTube. No es solamente para música, pero también se pueden bajar los videos, pero como ustedes pueden ver aquí, igual puede bajar música en MP3. El otro programa que he visto es Song Air. Ustedes pueden ver aquí cómo se escribe Song Air, que tiene un buscador, es bastante simple, un buscador donde se pueden poner los nombres de las canciones y los artistas. Y ustedes también pueden descargar desde acá música MP3, les da incluso qué tipo de calidad de música tiene y a cuánta velocidad ustedes pueden optar o quizás pueden alcanzar. Esos serían estos dos programas. También tenemos otra pregunta de Héctor Marroquín, que era si podía grabar con un mixer al programa. Eso yo no lo sabía porque no estaba dentro de lo que yo considero puede ser un tutorial básico, pero al parecer a esta persona sí le funcionó. Esa fue su respuesta después. Así que si tienen preguntas, quizás pueden comunicarse con él. Estoy seguro, si son preguntas fáciles, no debería haber mayores problemas. Tengo otra pregunta aquí, que era con el asunto del idioma. Hay personas que les sale de todas maneras inglés o inglés, por eso les aconsejo por favor que nos bajen este programa desde la página quizás oficial, que sería esta. Como ustedes pueden ver, en este momento me está saliendo en alemán, pero aquí a cada país le debería salir el lenguaje de acuerdo al navegador que tengan. Déjenme probarlo. Bueno, aquí lo tenemos en español, con un poco de inglés acá abajo. Pero, bájenlo desde acá o desde acá. Es mi recomendación. Portableapps.com También dice aquí que es para Windows y para varios idiomas. No he tenido ningún problema cada vez que lo he bajado con idiomas. Si a alguien le sucede, bájenlo de nuevo. O como les digo, ya tienen dos alternativas. Como siempre desde preferencias. Espacio de trabajo español. El español que en inglés sería, déjenme buscarlo. Aquí está inglés. Vamos a hacer un repaso. Edit. Preference. Interface. Language. Y aquí nos buscamos el español. Y como ven, cambia automáticamente todo arriba. Incluso había gente que decía que no le salía este menú o algo. No sé a qué se puede deber. Tienen que pensar siempre que las personas tratan de mejorar este programa. Y a veces tiran versiones beta, por ejemplo. Si no se dan cuenta. Así que tengan cuidado. Traten de bajar una expresión un poco más estable. Una anterior. O la portable. Que es la que yo más recomiendo. ¿Qué pregunta más tenemos por acá? Hay la voz de un video. Yo solamente les diría si quieren empezar a trabajar con videos. Trabajen con otro tipo de programa. Si no con Audacity. A forma de. Como podría decirles. De una forma rápida. Pero quizás que no tenga una buena calidad. Sería simplemente de hacer. Que el video funcione. Y grabar. Con este botón. Que estoy marcando aquí arriba. Grabar el audio. Pero les aconsejo. Un editor de video. Tiene estas opciones para aislar el audio. Ahora si. Lo que quieren es sacar solamente la voz. Otra cosa que siempre se ha preguntado. Eso es muy difícil. Es muy difícil. Les digo. No es imposible. Hay canciones con las cuales funciona. Existen videos en YouTube. Sacar la voz con Audacity. Búsquenlos. Se. Hacen ciertas. Cosas aquí. Pero yo. No me gusta ese sistema. Porque no. Funciona con todas las canciones. Y. Por lo tanto. Creo que cada quien. Debe. Decidir. Si se quiere hacer. Si quiere probar. Que se yo. Diez canciones. Y solo le funcionan en dos. Puedes terminar muy frustrado al final. Por lo tanto. Busquen. Existen videos. Yo no lo recomiendo que no necesites. Solamente sacan la voz. Quizás hay programas mucho mejores. Pero hasta ahora no he encontrado nadie que me dé la garantía 100% con este y esta función en Audacity. Puedes eliminar completamente la voz. También aquí mover la segunda pista sin que se muevan las anteriores. O sea. Ya. Esto es también. Han escrito varios. Entre paréntesis. Por favor. No dejen sus. Y esto para todo el mundo. Allá afuera. No dejen sus correos. En respuestas. Envíelos por. Existe una especie de correo interno en YouTube. O en Facebook. O en. Lo que ustedes quieran. Envíelos por correos. Siempre por este medio. Por mensajes personales. Y no. Como respuesta. Si no. Lo mínimo que les va a pasar. Es que les van a llenar de spams. De basura. De emails. Que se yo. Con comerciales. Lo mínimo. Y lo otro que puede llegar a pasar. Es que. Incluso. Les hackeen la cuenta. Por lo tanto. Siempre tengan cuidado con sus correos. No dejanlos de forma pública. Lo de las pistas. Bueno. Lo demuestro. Como a mi me funcionó. Como ustedes pueden ver. En este momento. Tengo aquí. Por ejemplo. El test. Vamos a abrir. Y vamos a importar. El otro audio. Para que nos abra abajo. Es lo mismo. Que el video anterior. Me fui a esta herramienta. De desplazamiento en el tiempo. Un clic. Y si se fijan. Este de aquí. Abajo. Está un poco más oscuro. Que el de arriba. Podría moverlo. Si ustedes ven. El cursor. Cambia de esa flecha. A dos flechas. Que van izquierda y derecha. Que es el mismo símbolo. Que aquí arriba. Y cuando yo muevo esto. Si ustedes ven. Solamente. Se mueven esto. Está marcado. Un poco más oscuro. Que abajo ahora. Me voy encima. Apreto el cursor. Lo muevo. Lo suelto. Apreto el cursor. Lo muevo. Lo suelto. Si no les funciona de esto. No sé que están haciendo mal. Como ustedes ven. En mi caso. Por lo menos. Funciona. De esta forma. Repito. Si bajan. Este programa. De versión. De beta. De beta. O cosas por el estilo. Puede ser que tengan algún. Back. O cosas por el estilo. Busquense otro. O bajen una versión más vieja. Lo del fichero. Para que se haga un mp3. Lo trata de descomprimir. Pero no puedo sinceramente. No entiendo esta parte. Por favor. Que alguien me explique. Explique. Perdón. Un poco más detallado. Bueno. Voy a tratarlo. Les voy a mostrar. Por ejemplo. Ahora. Como está. Mi. Audacity. Ustedes ven aquí. Por ejemplo. Tiene app. Y en app. Tengo este archivo. Que se llama. Lame. O lame. Que debería ser. Y este es el archivo zip. Que. Yo bajé. Como pueden fijarse. En el video anterior. Y. Viene de esta forma. Ahora. Yo uso. Este programa. Que me dijo. Extraer acá. Y este programa. Se llama. WinRab. Es gratuito. También. Solo que tiene. Esta. Como les diría. Esta. Si lo usas. Sale como. Una ventana. De aviso. Que tienes que comprarlo. Cada 30 días. Es una licencia. Solo por 30 días. Y. Esa ventana. Entonces. Sale. Cada vez que tú. Descomprimes. Algo como aquí. Que sería. Extraer aquí. Cuando aplique. Extraer aquí. Me salieron. Estos dos archivos. Y. Ahí ustedes. Pueden seguir. Como decía. En el. En el. Video anterior. Para los que no tengan. Este programa. WinRar. O cualquier programa. Si les sale. Este archivo. No lo van a poder. Descomprimir. Para eso. Aquí. He preparado algo. Que es. Este archivo. Solamente. Si ustedes. Se fijan. Es un zip. Sin nada. Aquí. Y. Baje. Este programa. Que se llama. 7 zip. Portable. Que. Es. De la misma. Página. Portable. App. Porque quizás. Más de uno. Solo lo va. A ocupar una vez. Si ustedes se fijan. También está multilingüal. Me fui acá. Cliqueo dos veces. Ejecutar. Y ustedes. Le ponen. Español. Siguiente. Aquí. Pueden ver. Ese es mi escritorio. Instalar. Y terminar. Esto me creó. Esta carpeta. Sin hacer nada más. Solo siguiendo esos pasos. Me creó esta carpeta. Este ya no lo necesito. Lo borro. Ahora. ¿Qué es lo que pasa? Me voy. A esta carpeta. Donde tenía. El archivo zip. A ustedes. No les va a salir. Con este símbolo. Debo salir. De otra forma. Eso era porque yo. Disculpen. Porque yo lo había. Probado. Con abrir. Con. Esto está en alemán. Pero tienen que imaginarse. Ahí les dice. Abrir con. Se van. A buscar un programa estándar. Buscar. Se van a través. Al escritorio. Porque nosotros. Tenemos esa carpeta. Siete. Sí. En. En el escritorio. Ahí está. Este archivo. Punto. Excel. Lo marcamos. Y decimos. Abrir. Recién ahora. Les va a salir en esta lista. Si se fijan. Aquí abajo. Dicen. Ok. Y les. Funciona. Les abrió el archivo. Ahora. Ustedes dicen. Porque. Se van aquí. Vamos a. Opciones. Lenguaje. Lenguaje. Seguramente está como. Spanish. Mnm. Y ok. Más fácil para entender. Y presionan aquí. Extraer. Otra vez. Les pregunta. Donde quieren extraerlo. Tienen que darse cuenta. Ese es un archivo. Que está comprimido. O sea. Son muchos archivos. Que están como. Quien diría. Ellos. En un paquete. Ahora tenemos que deshacer. Ese paquete. Y nos pregunta. Donde queremos. Yo les digo. Que en el mismo. Archivo. La misma carpeta. Por así decirlo. Y listo. Cierro este programa. Se acuerdan. Había solo este. Ahora tenemos. Este. Estos dos. Y ahora. Pueden ustedes buscar. Este archivo. Con Audacity. Es un poco complicado. Traten de poner pausas. En el video. No se. Pero. Depende mucho. Del concepto. Si ustedes saben. Que es un. Archivo zip. O RAR. Un archivo comprimido. Y como descomprimirlo. Si les falta. Este programa. Este programa. Perdón. Tienen que bajarlo. Necesitan. Un programa de descompresión. Si no. No va a funcionar. Y una vez descomprimido. Se busca con Audacity. Ok. Espero que eso. Este un poco más claro. Si no. Voy a. Tener que hacer. Otro tipo de tutorial. Este señor. Se queja. De que. Mi. Video. Anterior. Tiene un ruido. Horrible. Dice. Es verdad. Y eso es porque yo tenía. Usaba. Cam. Studio. Para tomar mis videos. Y estoy probando. Por eso ahora. Este. Nuevo programa. Que se llama. Active Presenter. Por eso. Disculpen. Si le salieron. Controles. Anteriormente. O cosas por el estilo. No era mi intención. Mi intención. Es siempre. Tratar de compartir. Un poco de. De lo poco y nada. Que sé. Sobre informática. Y. Yo creo. He visto también. Otros videos. Y eso. Pienso. A veces. Es un poco mejor. Si uno escucha a las personas. Y ve lo que se está haciendo. A solamente. Escuchar. Mucha música. Muy fuerte. Que a la persona. Le gusta. Pero no. Quizás. Al. Al. Visitante. Y. Es mucho mejor. Entender con palabras. Y visión. Que solamente con visión. Y mucho menos. Me gusta. Lo que es. El tema. De texto. Que otra cosa más. Lo último sería. Ah. Una siempre. La pregunta siempre. Del copyright. Y subir videos. Se puede. Si se puede. Como se llama esto. De eliminar. No eliminar. Sino que. Esquivar. Engañar. Los bots. De youtube. Si se suben videos. Por ejemplo. Con artistas. Con el cual. El copyright. Dice. Que no deben verse. Los videos en youtube. Sobre música. De ellas. Personalmente. No tengo. Ningún conocimiento. De eso. Lo que yo. Siempre. He escuchado. Pero no sé. Si será. Eso. En cada país. En el cual. Ustedes están. Es que si. Un. Música. Se. Cambia. O sea. Si ustedes. La editan. Y por ejemplo. Le hacen una mezcla. De canciones. Es una nueva obra. Y siendo una nueva obra. Ustedes. Pueden. No deberían tener problemas. Con el copyright. Pero como les digo. Yo no. No soy. Ni abogado. Ni nada de esto. Tienen que averiguar ustedes. Uno de los trucos. Que yo creo. Más se han usado. Es también el hecho. De que si tienen. Por ejemplo. Como esto. Toda una canción. En el medio. Al comienzo. En el medio. Y al final. A veces. Le ponen. Pequeñas marcas. Como por ejemplo. Un ruido. Que puede ser. Como un timbre. Más o menos. Bajo. Que no se escuchen. Como una interferencia. Como que estuviera. Medio cortado. Y. De esta manera. No es una canción. Fluida. También lo otro. Que puedo. Imaginarme. Es. Que si. Ustedes le ponen al video. Artista. Ex. Ypsilon. O. Como quieran llamarles. Entonces. Va a ser muy fácil. De que YouTube. Vea y diga. No. Ese artista. Está en una lista. Y esa lista. Dice. Sus canciones. Lo que sea. Sus poemas. No deben. De. Estar. De forma pública. Pero. De saber. De saber. Como. Engañar YouTube. O. No. Se. Tienen que buscar más. Y tienen que. Informarse. De la situación. En cada país. Bueno. Espero haber respondido. Algunas preguntas. Y disculpen los errores. Disculpen el sonido. Espero que este programa. Sea mucho mejor. Que Cam Studio. Y. Si funciona. Les estaría dejando. También. Tutorial. De. Active Presenter. Como. Para hacer videos. Y a ver si alguien se anima. Bueno. Chao. Y suerte. Hay que ver.